En Táchira sin agua, sin luz y sin gas, ¿para qué más? Esta fue la frase más repetida en la protesta que protagonizaron habitantes de San Cristóbal. Los cortes eléctricos superan las 15 horas, lo que ha llevado a las madres afectadas a caer en la desesperación, pues sin electricidad y sin gas doméstico, la alimentación de los niños está siendo afectada, ya que a las 10 de la mañana no habían comido. Justo, ya está bueno ya, por los niños, Dios mío, ¿hasta cuándo con esto? Cuando no es el agua, es la luz, es el gas, ahí están mis hijos, acabo de llegar la luz, no han desayunado. ¿Hasta cuándo con esto? Ya está bueno. En las pancartas los mensajes hacia el régimen fueron claros. Las pérdidas económicas de la población son diarias por daños en los equipos electrodomésticos y de comida en refrigeradores. Cuando llega, llega con alta o baja de luz y se dañan los aparatos eléctricos. ¿Y qué le responde a uno por eso? Nadie, Dios mío, ¿hasta cuándo? Ya está bueno, ya. Donde todo el mundo está afectado, especialmente los bodegones, donde también tengo familia que se le ha perdido ganado, donde las personas pierden la leche, donde todo es un llanto, todos los días sufrimos por eso. Aseguran que con la falta de los servicios públicos se les están violando los derechos humanos, quedando en evidencia que el régimen no está en capacidad de responderle a los venezolanos. Porque esto es una negligencia permanente, una negligencia que conlleva propiamente a decir que los gobiernos pierden la legitimidad de desempeño ante una demostración y un desarrollo tan mediocre. La protesta pacífica se cumplió frente a una de las sedes de Corpo ELED, lugar que generó que efectivos policiales y militares llegaran al lugar donde tomaron fotos y videos a manifestantes y periodistas. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.